La trágico medio de Calisto y Melivea es, probablemente, el Quijote aparte, el más grande monumento de la lengua castellana, pero no es sólo esto. La importancia de una obra de arte radica tanto en sus logros estéticos como en su valor de clave para comprender, desde nuestra perspectiva, la época que nos la ofrece. En este sentido, la Celestina es un documento inapreciable para la interpretación de nuestro crucial siglo XV. Dos concepciones del mundo se interfieren en ella, la del viejo mundo medieval, feudal y teocéntrico, y el nuevo humanismo que, con todas sus significaciones políticas, religiosas y culturales, alumbrará lo que entendemos por mundo moderno. Esta crisis de evolución aparece en la Celestina, enriquecida por la diversidad de los componentes culturales que integran, en la época, nuestra unidad de convivencia. Se ha señalado en ella, por ejemplo, una evidente influencia judía y, en cierto modo, también musulmana. El humanismo renacentista adopta en la Celestina una dimensión claramente herética respecto a la concepción religiosa medieval. Por otra parte, las licencias de fondo y forma abonan una voluntad de realismo con una intención moralizadora aparentemente paradójica a la que no son ajenos el de Camerón o los cuentos de Canterbury. Respecto a esto, hemos de señalar que la crudeza de lenguaje y situaciones ha sido paliada en la versión que les ofrecemos a vida cuenta de la amplitud de la audiencia y la diversidad de la misma. Expresadas estas nociones, deleitémonos con el garbo y la belleza de una obra en la que la lengua castellana comparece ya con toda la riqueza de sus posibilidades y toda la precisión de su plenitud. En ti veo, belivea, la grandeza de Dios. ¿En qué calisto? En dar poder a la naturaleza que de tan perfecta hermosura te dotó e hiciese a mí en mérito tanta merced que verte alcanzase. ¿Quién vio en esta vida cuerpo glorificado de ningún hombre como ahora está el mío? Los gloriosos santos que se deleitan en la visión divina son la medida de mi gozo al contemplar tu cuerpo hermoso, mas con una diferencia. Ellos se glorifican sin temor de perder tanta bienaventuranza. Y yo, triste, me alegro temiendo el tormento que tu ausencia me ha de causar. Por gran premio tienes verme, calisto. Lo tengo en tanto, que en verdad aunque tuviese un lugar entre los santos lo te tenía por igual felicidad. Igual galardón te daré yo si perseveras. Bienaventurado por haber oído indignamente tan gran promesa. Pero desdichado por oírme. ¿Por qué has de pagar como merece tu loco atrevimiento? Que no puede mi paciencia tolerar. Que haya nacido en mi corazón el ilícito amor que me hace deleitar. Me alejaré como aquel contra quien solo la adversa fortuna dirige su odio cruel. Bueno, vamos a ver. ¡Gracias! Sempronio, ¿dónde está este maldito? Aquí estoy, señor. ¿Por qué vienes de la sala? Anda, anda, malvado. Abre la cámara y adereza la cama. Cierra la ventana y deja que las tinieblas acompañen al triste. Mis tristes pensamientos no son dignos de luz. ¿Qué ocurre, señor? Vete, no hables. Si no quieres exponerte a que con rabiosa muerte mis manos causen tu arrebatado fin. Me iré, señor, pues en soledad quieres padecer tu mal. ¡Ve con el diablo! No creo, según pienso, venga conmigo el que contigo se queda. ¡Sempronio! Señor. Dame el laudo. ¿Destemplado está? ¿Cómo lo templará quien tiene el ánimo destemplado? ¿Cómo sentirá la armonía aquel que consigo esta discorde? Aquel en quien la voluntad, la razón no obedece. Quien tiene dentro del pecho aguijones, paz, guerra, tregua, amor, enemistad, injurias, pecados, sospechas. Todo por una causa. ¿Cómo puede ser mayor el fuego que atormenta a un vivo que el que quemó a la ciudad de Roma y a tanta multitud de gente? ¿Cómo? Yo te lo diré. Mayor es la llama que dura ochenta años que la que en un día pasa. Por cierto, si el del purgatorio es tal, más querría que mi espíritu fuese como el de los brutos animales. ¿Lo que dices contradice la cristiana religión? ¿Qué me importa si estoy desesperado? ¿No eres tú, cristiano? ¿Yo? Meliveo soy y a Melivea adoro. Y en Melivea creo y en Melivea amo. Ahora sé de qué pie cogeas. Yo te sanaré. Increíble cosa prometes. ¿Qué te parece mi mal? ¿Que amas a Melivea? ¿Y nada más? Harto mal es tener la voluntad en un solo lugar cautiva. Poco sabes de firmeza. La perseverancia en el mal no es constancia sino dureza. Así la llaman en mi tierra. Vosotros los filósofos de Cupido, llamadla como quisierais. ¿Qué repruebas en mi deseo? El someter la dignidad de hombre a la imperfección de la flaca mujer. ¿Mujer dices? Eres un grosero. Los cabellos. ¿Imaginas las madejas de oro delgado con que hilan en Arabia? Más lindos son y no resplandecen menos. Los ojos verdes rasgados. Las pestañas largas. Las cejas delgadas y curvas. La nariz mediana. La boca pequeña. Los dientes menudos y blancos. Los labios colorados y gordezuelos. La tez lisa, lustrosa. Su cutis oscurece a la nieve. La color mezclada como la naturaleza la escogió para sí. Las manos pequeñas, de mediana manera, de dulce carne acompañadas. Los dedos largos, las uñas en ellos largas y coloradas que parecen rubíes entre perlas. ¿Has terminado? Cuán brevemente pude. Aunque sea todo eso verdad, por ser tu hombre eres más digno. ¿En qué? En que ella es imperfecta. Y su defecto consiste en que te desea y te apetece y desear a otro que fuese menos que tú. ¿Lo has leído al filósofo que dice, así como la materia apetece la forma, así la mujer al varón? Triste de mí. ¿Cuándo veré yo ese deseo cumplido entre yo y Melivea? Posibles. Y hasta podrías llegar a aborrecerla tanto como ahora la amas, poseyéndola y viéndola con otros ojos libres del engaño en que ahora estás. ¿Con qué ojos mirarla? Con ojos claros. ¿Y ahora cómo la veo? Con ojos empañados, por lo que lo poco parece mucho y lo pequeño grande. Y para que no desesperes, yo quiero emprender la empresa de satisfacer tu deseo. Hazlo y el jugón de brocado que ayer vestís en pronio, vístelo tú. ¿Cómo has pensado hacer para mí y conmigo esta piedad? Te lo diré. Muchos años ha que conozco en esta vecindad una vieja barbuda que se llama Celestina. Hechicera, astuta, sagaz y en cuantas maldades hay. Yo te la traeré hasta aquí. Con ella muéstrate generoso, franco. Voy para decirle tu pena y en causa ella te dará el remedio. ¿Y tanto tardas en ir? Ya voy. ¡Albricias! ¡Elicia! Sempronio. Madre bendita, qué deseo traigo de llegar. Hijo mío, rey mío. Me has turbado. No te puedo hablar. Ven y dame un abrazo. Y pudiste estar tres días sin vernos. ¡Elicia! Mírale aquí. ¿A quién, madre? A Sempronio. ¡Triste de mí! Saltos me da el corazón. ¿Y qué es de él? Mírale aquí. Mírale. Yo la abrazaré en tu lugar. Tres días hace que no me ves. Calla, señora mía. Tú piensas que la distancia del lugar es poderosa para alejar el entrañable amor y apagar el fuego que está en mi corazón. Donde yo voy, conmigo vas. Conmigo estás. No te aflijas ni me atormentes en el deseo que yo he padecido. Ahora solo a mi madre quiero hablar. ¡Anda, vete desconocido! Y otros tres años sin volverme a ver. Madre mía. Bien tendrás confianza y creerás que no te puedo. Quiero que sepas lo que todavía no has vivido. Y es que jamás pude, desde que me hice en ti puse, desear bien en el que no tuvieras parte. Dios te dé hijo de lo suyo. Siquiera porque tienes piedad de esta pecadora de vieja. Así es. Calisto, arde en amores de mi idea. De ti y de mí tiene necesidad. Pues juntos nos amenester juntos nos aprovecharemos. Que conocer el tiempo y usar el hombre de la oportunidad hace los hombres prósperos. Me alegran estas nuevas como al cirujano los descalabrados. Bien, ¿me entiendes? Toma el manto y vamos. Vamos. ¡Felicia! ¡Quédate al cuidado! ¡Pármenó! ¿Señor? ¿No oyes, maldito sordo? Señor, sempronio y una ramera vieja alcoholizada dan estas porradas. ¡Calla, malvado, que es mi tía! ¡Corre, abre! ¿Por qué, señor, te matas? Si entre cien mujeres va y alguno dice, vieja ramera, si ningún empacho está, vuelve la cabeza y responde con alegre cara. Si pasa entre los perros, aquella palabra suena en su ladrido. Las aves otra cosa no cantan. Si pasa cerca de los ganados, palando la pregón. Si cerca las bestias rebuznándola dicen, las ranas de los charcos otra cosa no suelen mentar. ¿Y tú cómo lo sabes si la conoces? Muchos días son pasados desde que mi madre, mujer pobre, moraba en su vecindad. La cual, a ruegos de esta Celestina, me dio a ella por sirviente. ¿Para qué y cómo la servía? Señor, iba a la plaza y traía la de comer y acompañábala. Suplía en aquellos menesteres que mi tierna fuerza bastaba. Ella tiene cinco oficios. Conviene saber, lavandera, perfumera, maestra de hacer afeites, alcahueta y un poquito hechicera. ¿Quién podría decir lo que esta vieja hacía? Todo era burla y mentira. Bien está, Pármeno. Por ti estoy avisado, te lo agradezco. Mas como el caso es tan arduo y de él todo mi bien y vida dependen, es necesario proveer. Corre, abre, Pármeno. Mira, qué reverenda persona, qué acatamiento. A la mayor parte de las criaturas humanas, por su fisonomía es conocida su virtud interior. Vejez virtuosa, virtud envejecida, gloriosa esperanza de mi deseado fin, fin de mi deleitosa esperanza, salud de mi pasión, reparo de mi tormento, regeneración mía, vivificación de mi vida, resurrección de mi muerte. ¿Qué dice la madre? Paréceme que no debe pensar un solo instante que le ofrezco palabras por excusar galardón. Así lo sentiría. Pues ven conmigo que yo sanaré su duda. Pármeno, hijo. Calixto anda de amor quejoso. No lo juices, flaco, por eso, que el amor todas las cosas vence. Y sabe, si no sabe, que dos cosas son verdaderas. La primera, que esforzoso al hombre amar a la mujer y la mujer al hombre. Y la segunda, que el que verdaderamente ama. Es necesario que se turbe con la dulzura del soberano deleite que, por el hacedor de las cosas, fue puesto para que el linaje de los hombres se perpetuase. Sin lo cual, perecería. Eres como cola de alacrán. Calla madre, no me culpes ni me tengas a un quemozo por insabiente. A mi amo no le querría ver doliente. No lo está. Mas, aunque estuviese doliente, podría sanar. Si quisieses, Pármeno, que vida gozaríamos. Semproña ama Alicia, prima de Areusa. ¿Areusa? Areusa. Areusa, hija de Eliseo. Areusa, hija de Eliseo. ¿Cierto? Cierto. Ella bien te parece a ti, ¿no es eso? No conozco cosa mejor. Pues tu buena dicha quiere que aquí esté quien te la dará. No te creo, madre. Por mi fe. De todo me recelo, madre. Y más al recibir tan dudoso consejo y tan halagüeña promesa. No quieres. Pues te diré lo que dice el sabio. Al varón que con dura cerviz al que castiga menosprecia, arrebatado quebrantamiento le vendrá y salud ninguna conseguirá. Y así, Pármeno, me despido de ti y de este negocio. Madre, el maestro no debe obrar según la ignorancia del discípulo. Por eso, perdóname. Háblame que no solamente quiero oírte y creerte, mas es singular merced recibir tu consejo. Por eso, manda. Que a tu mandato mi consentimiento se humilla. Callemos, que aquí llegan Calisto y tu amigo Sempronio. Y mi deseo es que haya conformidad entre vosotros, porque dos con un solo corazón viviendo son más poderosos para hacer y entender. Duda traigo, madre, de que siendo tales mis infortunios, estés viva para ayudarme. Pero más es maravilla que sea yo quien esté vivo, según el deseo que padezco. Recibe la dádiva pobre de aquel que con ella la vida te ofrece. Como en el oro muy fino labrado por la mano de sutil artífice, la obra sobrepuja la materia. Así se suman a tu magnífica dádiva, la forma y gracia de tu dulce generosidad. ¿Qué le dio Sempronio? Ni en monedas de oro. ¿Habló contigo la madre? Sí. ¿Cómo quedamos? Como tú quieras en todo, aunque estoy espantado. Pues calla que yo te haré espantar otro tanto y más. Ve ahora madre y consuela tu casa. Y después ven y consuela la mía. ¿Qué le dio es contigo? Y él te guarde. Hermanos míos, cien monedas di a la madre. ¿Hice bien? Sí, hiciste bien. Además de remediar tu vida, ganaste muy gran honra. ¿Y para qué sirve la fortuna favorable y próspera, sino para seguir a la honra que es el mayor de los mundanos bienes? Sempronio, no me parece buen consejo quedar yo acompañado y que vaya sola a aquella que busca el remedio de mi mal. Mejor será que vayas con ella y la ayudes. Pues sabes que de su diligencia depende mi salud, de su tardanza mi pena, de su olvido mi desesperanza. Señor, querría ir por cumplir tu mandato. Querría quedar por ayudar tu cuidado. Tu temor me aqueja, tu soledad me detiene. Quiero tomar consejo con la obediencia que es ir y dar prisa a la vieja. Sempronio, amigo, pues tanto sientes tú mi soledad, Pármeno quedará conmigo. Aquí estoy, señor. Mi pena es grande. Me libea alta. Celestina sabia y buena maestra para estos negocios. No podemos errar. Tú, con toda tu enemistad para con Celestina, la hiciste buena a mis ojos. Digo, señor, que irían mejor empleadas tus franquezas en presentes y servicios a Melivea que no dar dineros a la que yo me conozco. Y lo que peor es, acabará siendo su cautivo. ¿Qué dices? Señor, porque el perderse el otro día el Neblí fue causa de tu entrada en la huerta de Melivea. La entrada causa de verla y hablar. El habla engendra amor. El amor parió tu pena. Tu pena causará perder tu cuerpo y alma y hacienda. Y lo que más siento de ello es venir a manos de aquella trotacompentos. ¿A qué vienes, hijo? Este nuestro enfermo no tiene más que pedir. Ay, no hay cosa más propia del que ama que la impaciencia. Sin ver el daño que el cebo de su deseo trae mezclado para sus personas y sirvientes. ¿Qué dices de sirvientes? Parece por tus palabras que nos pueda venir a nosotros daño en este negocio y quemarnos con las centellas que resultan de este fuego de calixto. Si te parece, madre, guardemos nuestras personas de peligro, hágase lo que se hiciera. Dime, madre, ¿qué hablaste con mi compañero Pármeno cuando subí con Calixta por el dinero? Díjele, ¿cuánto más ganaría con nuestra compañía que con las lisonjas que dice a su amo? ¿Cómo viviría siempre pobre y despreciado si no mudaba de parecer? ¿Qué no hiciese el santo a tal perra vieja como yo? Acordéle quién era su madre para que no menospreciase mi oficio y porque queriendo de mí decir mal, pensase primero en ella. ¿Tantos días hace que la conoces, madre? Aquí está Celestina, que le vio nacer y le ayudó a criar. Su madre y yo uña y carne. De ella aprendí todo lo mejor que sé de mi oficio. ¿Crees que lograrás algo de Melivea? No hay cirujano que la primera cura juzgue la herida. Lo que yo al presente veo te diré. Melivea es hermosa. Calisto loco y franco. Y ni a él penará el gastar, ni a mí el andar. Buya el dinero y dure el pleito lo que durare. Todo lo puede el dinero. Las peñas quebranta, los ríos pasan seco. No hay lugar tan alto que un asno cargado de oro no lo suba. A casa voy de pleberio, que aunque esté brava Melivea, no es la primera a quien yo he hecho perder el cacarear. Cosquillosas son todas. Pero después que una vez consienten la silla en el embés del lomo, nunca querrían que les faltara. Si de noche caminan, nunca querrían que amaneciera. Maldicen los gallos porque anuncian el día y el reloj porque va tan a prisa. No te entiendo esos términos, madre. Digo, hijo, que la mujer o ama mucho aquel de quien es requerida o le tiene gran odio. Así que, si despiden al querer, no pueden tener las riendas al desamor. Y con esto, que es cierto, voy más consolada a casa de Melivea que si en la mano la tuviese. Porque sé que aunque al principio me amenace, al cabo me ha de halagar. Aquí llevo un poco de hilado, junto con otros aparejos que conmigo siempre traigo, para tener motivo de entrar donde no soy muy conocida la primera vez. Madre, mira bien lo que haces, porque cuando al principio se hierra no puede seguirse buen fin. Piensa en su padre, noble y esforzado, en su madre, celosa y brava. Tú eres la misma sospecha. Melivea es hija única, faltándoles ella, faltales todo el bien. Pensándolo tiemblo, no vayas por lanas y vengas sin pluma. Sin pluma, hijo. O emplumada, madre, que es peor. Es antiguar me quiero, Sempronio. Quiero hacer una raya en el agua. ¿Qué novedad es esta de venir hoy acá dos veces? ¡Calla, boba! ¡Déjale! ¿Qué otro pensamiento traemos en el que más nos va? Dime, ¿fuece la moza que esperaba el ministro? Y aún vino otra y se fue. Pues anda y sube presto al sobrado alto de la solana y baja que al gote del aceite es el pentino. Te encontrarás colgado del trozo de soga que traje la otra noche del campo cuando llovía y hacía oscuro. Y abre el arca. Desea la mano derecha encontrarás un papel escrito con sangre de murciélago. Bajo aquel ala de dragón al que sacamos ayer las uñas. ¡Mira, no derrames el agua de mayo que me trajeron a confeccionar! Toma, madre. Ven, Sempronio. Tenemos mucho que hablar. Conjúrate de este Plutón. Señor de la profundidad infernal. Emperador de la corte dañada. Capitán soberbio de los condenados ángeles. Señor de los sulfúrios fuegos que los servientes montes manan. Yo, Celestina, tu más conocida cliente, te conjuro por la virtud y fuerza de estas vermejas letras. Por la sangre de aquella nocturna ave con que están escritas. Por la gravedad de estos nombres y signos que en este papel se contienen. Por la áspera ponzoña de las víboras con que fue hecho este aceite con el que unto este hilado. Venga sin tardanza a obedecer mi voluntad. Y en ello te embebas. Y en ello estés. Y en ello permanezcas. Hasta que Melivea llegada la ocasión preparada, compre este hilado. Con ello, tal manera quede enredada que cuanto más lo mirare, tanto más su corazón se ablande para mi propósito y se abre ayer al crudo amor de Calixto. Hasta el punto que, perdida toda honestidad, se descubra a mí y habrá paso a mi mensaje. Esto pido. Y esto demanda de mí tu voluntad. No. 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 No es esa tu costumbre, ni sueles dar paso sin provecho. Más provecho quieres, boba, que cumplir hombre sus deseos. Y también, como a las viejas nunca nos fallecen necesidades, mayormente a mí que tengo que mantener hijas ajenas, ando a vender un poco de hilado. ¿Con quién hablas, Lucrecia? Señora, con aquella vieja que solía vivir en las tenerías, a la cuesta del río. Poco la conozco. Jesús, señora, más conocida es esta vieja que la ruda. ¿Qué oficio tiene? Quizá por aquí la conoceré mejor. Señora, perfumatocas, hace solimán, otros treinta oficios. Dime su nombre, si lo sabes. No hay niño ni viejo en toda la ciudad que no lo sepa. ¿Había leyó de ignorar? Pues, ¿por qué no lo dices? Tengo vergüenza. Anda, boba, dilo. Celestina es su nombre. Ya me parece que me voy acordando de ella. Una buena pieza. No digas más. Algo me vendrá a pedir ti que entre. Entre, tía. Señora buena, la gracia de Dios sea contigo y con la noble hija. Mis pasiones y enfermedades me han impedido visitar tu casa como era razón. Pero Dios conoce mis limpias entrañas y mi verdadero amor. Que la distancia de las moradas no despega el amor de los corazones. Y también me sobrevino mengua de dinero. No supe mejor remedio que vender un poco de hilado que para unas toquillas tenía llegado. Supe, por tu criada, que tenías de ello necesidad. Vecina honrada, tu razón y ofrecimiento me mueven a compasión. Si el hilado es tal, te será bien pagado. Hija Melivea, quédese esta mujer honrada contigo que ya me parece que es tarde para ir a visitar a mi hermana que desde ayer no la he visto. Melivea, contenta la vecina en todo lo que razón fuere darle por el hilado. Y tu madre perdona, que otro día vendrá en que más nos vea. Señora, el perdón sobraría donde el hierro falta. Seas de Dios perdonada. Qué buena compañía me queda. Dios haga que pueda bajar de su noble juventud y florida mocedad, que es tiempo en que más placer y mayores deleites se alcanzan. Dime, ¿eres tu madre celestina que solía morar en las tenerías que abre el río? Hasta que Dios quiera. Figura, si me quedas hermosa. Otra pareces, muy mudada estás. Mudado está el diablo. ¿Qué hablas, loca? ¿De qué te ríes? ¿Cómo no conocías a la madre celestina? Haz tú que el tiempo no ande y haré yo que mi forma no mude. Yo encanecí temprano y parezco de doblada edad, que así goce de esta alma pecadora y de este cuerpo gracioso de cuatro hijas que parió mi madre, yo fui la menor. Mira cómo no soy tan vieja como me juzgan. Toma dinero y vete con Dios, que me parece que no debes saber conmigo. No solo el comer mantiene. Si me das tu licencia, te diré la necesitada causa de mi venida, que es otra que la que hasta ahora has oído y tal, que todos perderíamos en mi tornar en balde sin que la sepas. Di, madre, todas tus necesidades, que si yo pudiera remediarlas de muy buen grado la haré. Doncella noble y de alto linaje, tu suave habla y alegre gesto, junto con el aparejo de liberalidad que muestras con esta pobre vieja, me dan osadía para decírtelo. Yo dejo un enfermo a la muerte, que con solo una palabra de tu noble boca salida, que lleve metida en mi seno, tiene por fe que sanará, según la mucha devoción que tiene a tu gentileza. Por Dios, sin más dilatarme, digas quién es ese doliente. Señora, a buen seguro tendrás conocimiento de un caballero de esta ciudad, mancebo gentil hombre de clara sangre, que llaman... Calixto. Ese es el doliente. ¿Qué siente ese perdido que con tanta pasión vienes? ¿Qué locura será su mal? ¡Quítame la lucrecia de delante! Por cierto, si no mirase a mi honestidad, y por no dilatar la cobardía de ese perdido, yo te hiciera malvada que tu razón y vida acabaran en un tiempo. Mi inocencia me da osadía. Tu presencia me turba al ver la irada. Si pensase, señora, que tan de ligero habías de conjeturar del osado nocibles sospechas, no bastara tu licencia darme osadía a hablar cosa que ni a Calixto ni a otro hombre tocase. Jesús, no oiga yo hablar más de ese loco, saltaparedes, fantasma de noche, luengo como cigüeña, figura de paramento mal pintado, si no... aquí mismo caeré muerta. Señora, mientras viviere tu ira, más dañará mi descargo, que estás muy rigurosa. Y no me maravillo que la sangre nueva poca calor a menester para hervir. ¿Poco calor? ¿Poca dices? Pues quedaste tú viva y yo quejosa de tan gran atrevimiento. ¿Qué palabras podías esperar para ese tal hombre que a mi bien aumentare? Responde, pues dices que no has concluido y quizá pagarás lo pasado. Una oración, señora, que le dijeron que sabías de Santa Polonia para el dolor de muelas. Y asimismo, tu cordón, que es fama que ha tocado las reliquias que hay en Roma y Jerusalén. Aquel caballero que dije, pena y muere por ellas. Y si solo eso querías, ¿por qué no me lo dijiste enseguida? Ay, si faltó el debido preámbulo fue porque la verdad no necesita abundar en muchos colores. Mi pasada alteración me impide reír de tu disculpa. Que bien sé que ni juramento ni tormento te harán decir verdad que no esté en tu mano. Eres mi señor. Yo te de servir, tú me has de mandar. Seré discreta. Tu mala palabra será víspera de una salla. Bien la has merecido. Queda aliviado mi corazón sabiendo que es obra pía y santa sanar a los apasionados y enfermos. Y tal enfermos, señora. Por Dios, si bien le conocieras, no le juzgaras como has mostrado en tu ira. En Dios y en mi alma, Calixto no tiene yel. Gracias, dos mil. En franqueza, Alejandro. En esfuerzo, Héctor. Gesto de un rey. Gracioso, alegre, jamás reinané la tristeza. De noble sangre, como sabes, gran justador. Pues viéndole armado dirían un San Jorge. Fuerza y esfuerzo no tuvo Hércules tanta. Su presencia, facciones, disposición, desenvoltura. Otra lengua sería menester para contarlas. Todo junto semeja ángel del cielo. Por fetengo que no era tan hermoso aquel gentil narciso que se enamoró de su propia figura cuando se vio en las aguas de la fuente. Ahora, señora, tienele derribado una sola muela que no cesa de quejar. ¿Y qué tiempo? Podrá ser, señora, de 23 años. Que aquí está Celestina que le vio nacer y lo tomó a los pies de su madre. Ni te pregunto eso, ni quiero saber su edad, sino el tiempo que hace que tiene ese mal. Señora, ocho días, que parece hace un año dada su flaqueza. Cuánto me pesa la falta de mi paciencia. En pago a lo sufrido cumpliré tu demanda y te entregaré mi cordón. Y ya que para escribir la oración no habrá tiempo antes de que mi madre venga, ven mañana por ella muy secretamente. Mucho me maravillo, señora Melivea, de la duda que tienes de mi secreto. No temas, que todo lo sé sufrir y en cubrir. Más haré por tu doliente Calixto si Menester fuera, en pago de lo sufrido. Más será Menester y más harás, aunque no se te agradezca. ¿Qué hablas, madre, de agradecer? Digo, señora, que todos lo agradecemos mucho y serviremos. Encárgote es ese caballero. Señora, más merece. Y si algo con mi ruego para él he alcanzado, con mi tardanza lo he dañado. Yo me voy a su encuentro, si licencia me das. Si más pronto lo hubieras pedido, de más buen grado lo hubiera recibido. Vete con Dios. Que ni tu mensaje me ha traído provecho. Ni de tu ida me puede venir daño. ¿Qué dices, señora y madre mía? Mi señor Calixto, aquí estás, nuevo amador de la muy hermosa Melivea y con mucha razón. ¿Con qué pagarás a la vieja que hoy ha puesto la vida al tablero por tu servicio? Buena esperanza, señora. Buena se puede decir, pues deja abierta puerta para mi tornada y antes me recibirán con esta salla rota que a otra con sede y brocado. Dime, señora, ¿qué hacía? ¿Cómo entraste? ¿Qué vestido llevaba? ¿En qué lugar de la casa estaba? ¿Qué cara te mostró al principio? Aquella cara, señor, que suelen los bravos toros mostrar contra los que lanzan las agudas garrochas en el coso, la que los monteses puercos contra los abuesos que mucho los acosan. ¿Y a esas llamas señales de salud? Pues, ¿cuáles serían mortales? Todo su rigor traigo convertido en miel. Su ira en mansedumbre, su aceleramiento en su cielo. Ya me reposa el corazón, ya descansa mi pensamiento. Dime, señora, ¿qué hiciste cuando te viste sola con ella? Ay, recibí tal alteración de placer que cualquiera que me viera me la conociera en el rostro. Ahora la recibo yo cuanto más quien antes sí contemplaba tal imagen. Abrí mis entrañas, dijérale mi embajada, o me penabas tanto por una sola palabra de su boca salida en favor tuyo para sanar de un gran dolor. Ya creo lo que se dice, que el género flaco de las hembras es más apto para las cautelas que el de los varones. Dije que tu mal era dolor de muelas y que la palabra que de ella quería era una oración que ella sabía muy devota para ellas. Maravillosa astucia, singular mujer en su oficio. Habla y dime, ¿qué más pasó? ¿Qué respondió a la demanda de la oración? Que la daría de su grado. ¿De su grado? ¡Qué alto don! Pues, más le pedí. ¿Qué, mi vieja honrada? Un cordón que ella lleva cenido diciendo que era provechoso para tu mal porque había tocado muchas reliquias. ¿Y qué dijo? Dame al Bricias y te lo diré. Toma esta casa y cuanto en ella hay y dímelo, pide lo que quieras. Por un manto que tú des a la vieja te dará en tus manos el mismo que en su cuerpo ella lleva. ¿Qué dices de manto? Manto y salla y cuanto yo tengo. Manto y menester. No te alargues más ni sospeches de mi petición pues dicen que ofrecer mucho al que poco pide es tanto como negar. Muéstrame ese cordón que ciñó tales miembros. Cozará mi lastimado corazón. Ese corazón que nunca recibió momento de placer desde que aquella mujer conociera. Da tiempo, señora, a tus deseos. Toma este cordón. Toma este cordón que solo muriéndome dejaría de entregarte a su ama. Bienaventurado cordón que tanto poder tuviste de ceñir aquel cuerpo que yo no soy digno de servir. Nudos de mi pasión. Vosotros enlazasteis mis deseos. Decidme si os hallasteis presentes en la desconsolada respuesta de aquella a quien vosotros servís y yo adoro. y por más que trabajo día y noche no me vale ni aprovecha. ¡Ay, cesa, señores, he de banear que estoy cansada de escucharte y el cordón roto está casi de tratarlo! ¡Ay, Alicia! Bien parece que no me conociste en mi prosperidad hoy hace 20 años. Quien me vio y me ve ahora no sé cómo no quiebra su corazón de dolor. Yo vi, mi amor, a esta mesa donde ahora está sentada hasta nueve mozas de tu edad que la mayor no pasaba de 18 y ninguna era menor de 14. Leyes de fortuna que ninguna cosa mucho tiempo permanezca. No puedo recordar sin lágrimas tan gran honra como entonces yo tenía aunque por mis pecados y mala dicha he ido poco a poco disminuyendo tal como declinaban mis días. Así disminuía nanguaba mi provecho. Ven. Todo tiene sus límites. Todo tiene sus grados. Mi honra llegó a la cumbre. Necesario era que disminuyera y abajase. Cerca ando de mi fin. En esto veo que me queda poca vida. Madre, mucho trabajo tendrías con tantas mozas que son ganado muy penoso de guardar. Trabajo, mi amor. Más bien descanso y alivio. Todas me obedecían. Todas me honraban. De todas era catada. Lo que yo decía era lo bueno. No escogían sino lo que yo les daba. Suelto, manco, cojo. Me tenían por sano puesto que era quien más dinero me daba. caballeros, mozos, viejos, todas las dignidades. Unos me llamaban señora, otros tía, otros enamorada, otros vieja honrada. Mucho tengo que llorar hija acordándome de tan alegre tiempo y de tal vida como entonces yo tenía y de la manera como era servida de todo el mundo. Jamás hubo fruta nueva de la que yo primero no gozase. Celestina, ábreme la puerta. Madre, a la puerta llaman. Mira hija, ¿quién es? O la voz me engaña o es mi prima Lucrecia. Ábrele y que entre. Buena osla de Dios, tía. Dime hija Lucrecia que se debe tu venida. Mi venida madre es para pedirte el ceñidero. Además de esto, te ruego mi señora que la visites y pronto porque se siente fatigada de desmayos y de dolor en el corazón. Hija, en esos dolorcillos es más el ruido que las nueces. Me maravilla, me duele el corazón a mujer tan moza. No sabes lo que es. Madre, vamos, presto y dame el cordón. Vamos, que ya lo llevo. Entra, entra. Cierra la puerta, Lucrecia. Vieja, sábia y honrada. Se vio envenida. La fortuna, querido, que necesitara de tu saber. ¿Cuál es, señora, tu mal? Que se manifiestan las señales de tu tormento en la color de tu rostro. Madre, serpientes tengo en mi cuerpo que me comen este corazón. Dame algún remedio. Gran parte de la salud es desearla, por lo que creo que es menos peligroso tu dolor. Pero para que yo dé saludable medicina es necesario saber de ti tres cosas. La primera, ¿a qué parte de tu cuerpo aqueja el sentimiento? Otra, si es la primera vez por ti sentido. ¿Por qué más presto se curan las enfermedades tiernas que las que han hecho curso en su oficio? Y la tercera, saber si tu mal procedió de algún cruel pensamiento asentado en algún lugar. Sabido esto, verá sobrar mi cura. Por ende, cumple que al médico, como al confesor, se le hable toda la verdad abiertamente. Amiga Celestina, lo que tú me pides lo haces como mujer bien experta en curar tales enfermedades. Mi mal es de corazón. Los segundos que han nacido por primera vez en mi pecho, pues jamás pensé que tal dolor pudiera privar al seso, turbarme el rostro, quitarme el comer, el dormir. Ningún gelo, enero de risa quisiera ver la causa, que es la pregunta final. No sabré decirte, porque ni muerte de deudo, ni pérdida de temporales bienes, ni sueño alucinado, ni otra cosa siento que pudo ser, salvo la turbación que me causaste cuando me pediste la oración al sospechar que era demanda de parte de aquel caballero calisto. Tu temor me da miedo. El miedo es silencio. El silencio tregua entre tu llaga y mi medicina. Di lo que supieres, haz lo que pudieres, que tu remedio no puede ser tan áspero que iguale mi tormento y mi pena. Aunque tengas que arrancar mis carnes para sacar mi corazón dolorido, si soy curada, serás bien galardonada. Señora, es muy necesario para tu salud que no haya persona alguna delante. Tu hija Lucrecia, perdona. Lucrecia, salte fuera, presto. Ya me salgo, señora. Es necesario traer más clara medicina, más saludable descanso de casa de aquel caballero calixto. Tantas veces como me nombras a ese tu caballero, ¿qué le debo a él? ¿Qué ha hecho por mí? ¿Qué relación tiene contigo, madre? Más agradable me sería que rasgases mi carne y sacases mi corazón que traer su nombre aquí. Sin romper tus vestiduras, penetró en tu pecho el amor. No he de rasgar tus carnes para curarte. ¿Cómo dices que se llama ese mi dolor? ¿Qué señorea en lo mejor de mi cuerpo? Amor dulce. ¿Eso me dices que es? Pues solo lo oírlo me alegra. Es un fuego escondido, una agradable llaga, un sabroso veneno. Una dulce amargura, una deleitable dolencia, un alegre tormento, una fiera y dulce herida, una blanda muerte. mezquina de mí. Que si tu relación es sincera, dudosa será mi salud. Porque según la contradicción que esos nombres entre sí padecen, lo que al uno fuera provechoso, acarrear al otro más pasión. No desconfíes, señora, que yo sé que hay una flor que de todo te libra. ¿Cómo se llama? No oso decírtelo. Di, no temas. Calixto. Melivea, ¿qué desvanecimiento es este? En esto han de parar mis pasos. Si Melivea muere, me matarán. Señora mía, Melivea, ángel mío, ¿qué has sentido? ¿Qué se hizo de tu habla graciosa? ¿Qué de tu color alegre? Abre tus claros ojos. Lucrecia, Lucrecia, entre presto acá. Se quebró mi honestidad. Se relajó mi vergüenza. En vano trataría de ocultar lo que tú tan abiertamente conoces. Muchos y muchos días han pasado desde que ese caballero me habló de amor. Mucho te debe ese señor y aún más yo. Alejado de mí todo temor, has sacado de mi pecho lo que jamás ni a ti ni a otro pensé descubrir. Pon en mis manos el concertar tu desconcierto y daré forma para que tu deseo y el de Calixto sean en breve cumplidos. Celestina, mi madre y amiga haz de manera que luego lo vea si quieres que viva. Ya lo tengo pensado y te diré cómo. Por entre las puertas de tu casa. ¿Cuándo? Esta noche. ¿A qué hora? A las doce. Ven, Mireal, amiga y habla con aquel caballero y venga según su voluntad a la hora que tú has ordenado. Que viene hacia acá tu madre. Adiós. Adiós. Lucrecia, amiga. Haz que mi amor por aquel caballero se cubra con un secreto sello para que así pueda gozar de tan suave amor. Señora, mucho antes de ahora he sentido tu llaga y callado tu deseo. Mucho me duele tu perdición. Cuanto más querías encubrirme y celar el fuego que te quemaba tanto más que sus llamas se manifestaban en la color de tu rostro. Mire, vea, hija, ¿qué quería la vieja? Venderme un poquillo de Solimán. Guárdate, hija de ella, que es muy traidora. El ladrón sutil merodea siempre en las ricas moradas. Esta Celestina con sus traiciones, con sus falsas mercaderías sabe mudar los propósitos castos. Daña la fama. La tercera vez que entra en una casa la hace sospechosa. Por amor mío, hija, si torna por acá sin que yo la vea no estime su venida ni la recibas con placer. Sé de tu honestidad y jamás volverá que la verdadera virtud se teme más que a la espada. ¿De esas es? Nunca más. Me alegro de estar avisada y saber de qué me tengo que guardar. Todo este día, señor, he trabajado en tu negocio dejando perder otros en que mucho me iba. A muchos tengo quejosos por tenerte a ti contento. He dejado de ganar más de lo que piensas. Pero oye, a Melivea dejo a tu servicio. Habla con otras palabras, madre. No digas tales cosas que dirán estos mozos que estás loca. Melivea es mi señora. Melivea es mi diosa. Melivea es mi vida y yo su cautivo y su siervo. Dale algo por su trabajo que eso espera en esas palabras. Madre, toma esta cadenilla de oro y ponla al cuello. Mi señor Calixto, para tan flaca vieja como yo, mucha generosidad tuviste en pago de la cual te restituyo la salud que iba perdiéndose, el corazón que te faltaba, el seso que andaba alterado. Melivea pena por ti más que tú por ella. Melivea te desea ver y te ama. Melivea pasa más horas pensando en tu persona que en la suya. Melivea se llama tuya y en serlo tiene puesta su libertad. Y con esto amansa el fuego que más que a ti la quema. Si te burlas de mí, señora, para pagarme con buenas palabras, no temas y dime la verdad. Qué poco has recibido para lo que merecen tus correrías. Nunca el corazón lastimado de deseo toma la buena nueva por cierta ni la mala por dudosa. Pero si burlo o no burlo, lo sabrás, siendo esta noche a su casa dando el reloj a las doce para hablarle por entre las puertas de cuya boca sabrás más por entero su solicitud y su deseo y el amor que te tiene. ¿Que vendrá a mí por su grado? Y aún de rodillas. Yo he hecho cuanto estaba a mi cargo. Alegre te dejo. Me voy muy contenta. Si fuera a menester para esto o para más, dispuesta estoy y a tu servicio. Alegre te dejo. Alegre te dejo Señora mía. Esa es la voz de Calisto. ¿Quién está ahí? Quien viene a cumplir tu mandato. Llegate, señora, sin temor. Que el caballero está aquí. Vete, Lucrecia, descansar un poco. Señor, ¿cuál es tu nombre? ¿Quién te mandó venir? Es la que tiene merecimiento de mandar a todo el mundo. Aquella a quien yo no tengo méritos para servir dignamente. No temas descubrirte a este cautivo de tu gentileza. Yo soy tu siervo, Calixto. La sobrada osadía de tus mensajes me ha forzado a hablarte, Calixto. No sé qué más quieres sacar de mi amor que lo que ya te mostré. Desvía esos locos y vanos pensamientos porque mi honra y persona deben estar sin el detrimento de una mala sospecha. No quieras poner mi fama en la balanza de las lenguas maldicientes. ¿Para qué me mandaste venir? ¿Para que me fuese mostrado el disfavor, la desconfianza por la misma boca que tiene la llave de mi perdición y gloria? ¿En quién hallaré yo fe? ¿Dónde está la verdad? Cesen, Señor mío, tus quejas. Que ni mi corazón puede resistirlas ni mis ojos disimularlas. Lloras de tristeza creyéndome fiel. Yo lloro de alegría viéndote tan fiel. Mi Señor y mi bien todo. ¿Cuánto más gozoso me sería poder ver tu rostro que oír tu voz? Mándame según tu voluntad. Señora mía, esperanza de mi gloria, descanso y alivio de mi pena, alegría de mi corazón. ¿Qué lengua será bastante para darte gracias por la incomparable merced de creer que tan indigno hombre pueda gozar de tu suavísimo amor? Calisto, las puertas impiden nuestro gozo por lo que yo las maldigo y sus crueles cerrojos y mis flacas fuertes hacen que tú estés quejoso y yo descontenta. Permite que llame a mis criados para que las quiebren. ¿Quieres, amor mío, perderme a mí y dañar mi fama? Desvía esos locos pensamientos. Si ahora derribásemos las crueles puertas, habría en casa de mi padre terrible sospecha de mi hierro. ¿Qué es eso que en la calle suena? Parecen voces de gente que huye. Por Dios, cuídate que estás en peligro. No temas, señora, que bien guardado vengo. Señor, señor, aléjate de aquí que viene mucha gente con hachas y serás visto y conocido. Como me he esforzado, señora, a alejarme de ti, el temor de la muerte no fuera tan fuerte como el de perder tu honra. Ven mañana a la misma hora por el huerto. Híjos, en deuda estoy con vosotros. Rogad a Dios por mi salud que yo os premiaré como merecen vuestros servicios. Id con Dios a reposar. ¿Dónde vamos, Sempronio? ¿A la cama a dormir o a la taberna a beber? Ve tú donde quisieras que yo antes de que llegue el día quiero ir a casa de Celestina a cobrar mi parte de la cadena. No invente alguna ruina. Es una humildad con la que nos excluya. Lo había olvidado. Vamos juntos. Y si se opone, la espantaremos de manera tal que le pese. Que en cuanto a dinero, no hay amistad. Señora Celestina, ábrenos. ¿Quién llama? Ábrenos a Pármeno y Sempronio, que venimos aquí a hablar contigo. ¡Braviesos! ¡Braviesos! Entrad, entrad. ¿Qué os ha pasado? ¿Despidióse la esperanza de Calixto o todavía vive con ella? Si no fuera por nosotros, ya anduviera su alma buscando posada para siempre. Reposa. Cuéntame. Traigo, señora, todas las armas despedazadas. La espada como sierra, el casquete abollado, hasta el punto que no puedo ir con mi amo cuando haga menester. Y quedo concertado de ir esta noche que viene hasta Melivea por el huerto. Lo compraré todo de nuevo. No tengo un maravedí. Pídele, hijo, a tu amo. También Parmen no perdió sus armas. A este cuento, en armas se dirá su hacienda. Nos dio las cien monedas, nos dio después la cadena. Caro le costaría este negocio. Contentémonos con lo razonable y no lo perdamos todo por querer más de la razón. Gracioso es el asno. Si algo vuestro amo a mí me dio, debéis considerar que es mío, que de tu jubón no te pedí yo, ni lo quiero. No es esta la primera vez que digo cuanto en los viejos reina el vicio de la codicia. Que te dé lo que te prometió o tomémoslo todo. Si mucho enojo traéis, no lo quebréis contra mí. Déjate conmigo las razones. Danos las dos partes por cuenta de cuanto de Calisto ha recibido. No vaya a descubrirse quién eres tú. ¿Quién soy yo, Semproño? Me quitaste del oficio. Calla la lengua. Respeta mis canas. Y no pienses maltratarme con tu ira. Que justicia hay para todos. Déjame en mi casa con mi fortuna. Y tú, Parmen, no. No pienses que soy tu cautiva porque conozcas mi vida pasada y mis secretos y las cosas que nos ocurrieron a mí y a la desdichada de tu madre. No me hinchen las narices con esas memorias si no te enviaré cabe a mi madre con noticias para ella. ¡Elicia! ¡Elicia, levántate presto! Dame aquí al manto para que vaya a la justicia gritando como una loca. ¿Qué es esto? ¿Qué quieren decir tales amenazas en mi casa? A una gallina atada. A una vieja de 60 años. Vieja varienta muerta de sed por dinero. ¿No estarás contenta con la tercera parte de lo ganado? ¿Qué tercera parte? Vete con Dios de mi casa. Da voces o gritos que tú cumplirás lo que prometiste o terminarán hoy tus días. Vete por Dios, Radaga. Tenlo, Parmen, no tenlo. No la mates, he desvariado. Justicia, señores vecinos. Justicia, que me matan estos rufianes. Espera, doña hechicera, que te voy a amandar al infierno. Me ha muerto. Confesión. Dale, dale. Acábala. El mal poder os ve hoy. Muerte es mi madre y mi bien todo. Huye, huye, Parmen, que viene mucha gente. No hay por dónde salir, que está la calle tomada. Saltemos por esta ventana, no muramos el poder de la justicia. ¡Salta, que voy tras de ti! ¡Salta, que voy tras de ti! Mal día amaneció. ¿Qué tienes? Sempronio y Parmen. ¿Qué dices de ellos? Que están degollados en la plaza. ¡Señor! ¡Señor! ¿Qué es eso? No os mandé que no me despertaseis. Sempronio y Parmen han sido degollados en la plaza como públicos malhechores. ¿Qué es lo que me dices? Yo los vi. Mira lo que dices, pues esta noche han estado conmigo. Pues madrugaron para morir. Señor, el cruel verdugo publicaba la causa. Asesinato. ¿A quién mataron? Señor, a una mujer que llamaban Celestina. ¿Qué me dices? Lo que oyes. Dime, socia, ¿cuál era la causa por la que la mataron? Señor, su criada dando voces, llorando su muerte, la publicaba a cuantos la querían oír, diciendo que porque no quiso partir con ellos una cadena de oro que tú le diste. Todo será público. Cuanto de mí sabían el negocio en que andábamos. Iréis conmigo por el esperado camino de esta noche. Llevaréis escalas que son altas las paredes. Mañana fingiré que de fuera vengo por ver si puedo vengar estas muertes y expondré mi inocencia con mi fingida ausencia. Soy tu sierva, tu cautiva. Soy la que más tu vida que la suya estima. Señor, no saltes de tan alto que me moriré de verte. Baja, baja poco a poco por la escala. No vengas con tanta presur. Angélica imagen, preciosa perla ante la que el mundo es feo, mi señora y mi gloria, en mis brazos te tengo y no lo creo. Muere en mi persona tanta turbación que me hace sentir todo el gozo que poseo. Mi señor, me fí en tus manos ya que quise cumplir tu voluntad. No quiero perderme por tan breve deleite en tan poco espacio que las cosas mal hechas después de cometidas más puestos se pueden reprender que el mendar. Goza de lo que yo gozo, que es ver y llegar tu persona. No pidas ni tomes aquello que una vez tomado no estará en tu mano de volver. Guárdate de dañar lo que con todos los tesoros del mundo no se restaura. Señora, pues he gastado toda mi vida por conseguir esta merced. ¿Cómo desecharla cuando la dan? Ni tú, señora, me lo mandarás ni yo lo podría apartar conmigo. No me pidas tal cobardía. No hay hombre que tal cosa haga mayormente cuando ama como yo amo. ¿No quieres que me rime al dulce puerto a descansar de mis pasados trabajos? Está quedo, señor mío. Bástate, pues soy tuya. Gozar de lo exterior, de lo que es propio fruto de amadores. No quieras robarme el mayor don que la natura me ha dado. ¿Para qué, señora? ¿Para que no se sosiegue mi pasión? ¿Para penar de nuevo? Mi vida y mi señor, ¿cómo quieres que pierda mi nombre y la corona de virgen por tan breve deleite? Traidora de mí contra mis padres. Pues no mire el daño que se seguiría a tu entrada ni el gran peligro que me esperaba. Ya quiere amanecer. Debo irme. Mi señor, pues ya queda todo por ti y en ti. Pues ya soy tu dueña, pues ya no puedes negar mi amor. No me niegues tu vista y las noches que quisieres ven por este secreto lugar a la misma hora porque yo siempre te esperaré con gozo. ¿Eres tú, mi Alicia? ¿Qué es esto? ¿Quién te cubrió de dolor? Sempron y Parmenos ya no viven, ya no están en el mundo. Sus ánimas están purgando su hierro y están libres de esta triste vida. ¿Qué me cuentas? No me lo digas. Calla por Dios que me voy a caer muerta. Celestina, aquella que tú bien conociste, aquella que yo tenía por madre, mil cuchilladas recibí. En el medio de sus manos, ante mis ojos, en mi regazo la mataron y después de haber hecho el delito, por huir de la justicia que acaso pasaba por ahí, saltaron de las ventanas y casi muertos los prendieron y sin más dilación los degollaron. Muchas cosas se pueden vengar, es imposible remediar. Y esta de la muerte de Sempron y Parmenos tiene el remedio dudoso y la venganza fácil. Y lo que más dolor siento es de que con su muerte no deja el vil de Calixto de ver y visitar, festejando cada noche a su estiércol de Melivea. Y ella tan fana al ver sangre vertida por su servicio. Si eso es verdad, ¿de quién se puede tomar mayor venganza? Y si pongo en Centurio mis deseos de venganza, no habrá peor verdugo para Calixto como Sempronio lo fue para Celestina. Y Centurio se alegraría de que le llamara para algo que fuera de mi servicio. Yo conozco a mi gato, compañero de Parmenos, mozo de caballos que se llama Sosia y que acompaña a Calixto cada noche. Yo le hablaré y le diré mil lisonjas y otras tantas le haré y ofrecimientos también hasta que no le deje en el cuerpo cosa que se pueda hacer, que se hizo y que se hará. ¿Qué haces ahí escondida, Lucrecia? Llegaste aquí, señora, y oirás a tus padres la pieza que se traen por casar. Calla, por Dios, que te oirán. Déjalos hablar. No parece sino que el corazón les dice el gran amor que por Calixto siento y todo lo que durante un mes hemos pasado juntos. Calixto es mi alma, mi vida, mi Señor, en quien yo tengo toda la confianza puesta. En pensar en Él me alegro, en verlo me gozo, en oírlo me glorifico. Haga y ordene de mí según su voluntad. Calla, señora, escucha, que todavía persevera. ¿Qué te parece, mujer? ¿Debemos hablarlo con nuestra hija? ¿Debemos decirle que son muchos los que me la piden para que diga cuál le agrada? Pues a ellas dan libertad a hombres y a mujeres para elegir aunque estén bajo el poder paterno. ¿Y cómo piensas que sabe ella qué cosas sean hombres y qué es casarse y que del ayuntamiento de marido y mujer procedan los hijos? ¿Piensas que su virginidad le acarrea el torpe deseo de lo que no conoce ni ha oído jamás? ¿Piensas que sabe errar siquiera con el pensamiento? No lo creas, pleberio. Que si alto o bajo de sangre, feo o gentil de gesto le mandáramos tomar, eso tendrá por bueno. Que yo sé bien lo que tengo criado en mi guardada hija. Lucrecia. Lucrecia entra presto en la sala a estorbarle o hablar con algún fingido mensaje si no quieres que entre yo dando voces como loca, pues siento vergüenza que me crean inocente, no siendo... Ya voy, señora. A tu puerta llaman. Ábreme, señora. Soy socia, criado de Calixto. Por los santos de Dios, el lobo en la conseja. Escóndete, hermana, tras ese paramento. Es mi socia, mi secreto amigo, a quien yo quiero bien sin que él lo sepa, a quien quiero conocer por su buena fama, el que es fiel a su amo, el buen amigo de sus compañeros. Quiero abrazarte, amor. Que ahora que te veo creo que hay en ti más virtudes de las que todos me decían. Que me gozo en mirarte pues representas la figura del desdichado Parmen. Dime, señor, ¿me conocías antes de ahora? Señora, la fama de tu gentileza, de tus gracias y saber vuela muy alto por esta ciudad. Amor mío, ya sabes cuánto quise a Parmen y cuánto daño le vino y a Sempronio de lo que supo Celestina. No quisiera verte morir malogrado como tu compañero. Harto me basta con haber llorado a uno. Has de saber que vino a mí una persona y le dijo que le habías descubierto los amores de Calisto y Melivea y cómo aquel lo había conseguido y cómo ibas cada noche a acompañarle. Cuando tuvieras que ir con tu amo Calisto a casa de esa señora no hagas bullicio, que no te sienta la misma tierra que otros me dijeron que ibas cada noche dando voces de placer. Para esta noche en dando el reloj a las doce está concertada su entrevista en el huerto por la calle del vicario a espaldas de su casa. Sosia, con lo hablado ya conozco tu inocencia y la maldad de tus adversarios que de las sospechas hacen certidumbre. Vete, que estoy ocupada en otro negocio y me detengo demasiado contigo. Ven a verme cuanto tu voluntad lo ordena. Y ahora Alicia, toma tu manto y el mío y vamos a casa de Centurio a tejer la venganza de Celestina, nuestra madre. que él conocerá buen seguro quien sea capaz de matar por unas monedas. Es mi señor y mi alma donde me tenías tu claridad escondida. Todo en este huerto se goza con tu venida. Mira la luna cuán clara está. Mira las nubes como huyen. Oye la corriente agua de esta fuentecita que suave murmullo hace entre las frescas hierbas. Mira los altos cipreses que abrazos de paz se dan unas ramas con otras por un templático viento que las mueve. Mira sus altas sombras que aparejadas y quietas están para incubrir nuestro amor. No quiero que sea de peor condición mi presencia con la que te alegras que mi ausencia que te fatiga. Señor ¿Quieres que mande a Lucrecia a traer alguna colación? No hay para mí tal colación sino tener tu cuerpo y belleza en mi poder. Jamás querría señora que amaneciese según el descanso que mis sentidos reciben en la noble conversación con tus delicados miembros. Señor yo soy la que gana. Señor señora Sosia es quien da voces déjame ir a verlo no lo maten. No vayas sin tus armas. No temas por Dios señora que está puesta la escala. ¿Y vas con tanta presura y desarmado a meterte en tecre no conoces? Lucrecia Lucrecia ven presto que carixto se ha ido echémosle sus armas que acá quedaron. A ver esa tarea suelto soy. Escucha escucha señora que gran mal ha ocurrido ¿Qué es esto que oigo amarga de mí? ¿Qué puede ser tan áspero acontecimiento? Lucrecia ayúdame a subir a estas paredes y veré mi dolor. la más de las tristes triste tan poco tiempo poseído el placer tan presto venido el dolor señora no rasgues tu cara no meches tus cabellos ahora en placer ahora en tristeza ¿Qué planeta cambió el sino en su contrario? A viva qué mayor mengua será verte en el huerto qué placer sentiste en la venida mi pena un ver que es muerto. Señor apresúrate si quieres ver viva a tu hija Melivea pues su mal es desconocido y ella está desfigurada ¿Qué es esto hija mía? Mírame que soy tu padre háblame por Dios dime la razón de tu dolor ya sabes que no tengo otro bien sino a ti abre tus alegres ojos y mírame dime qué sientes una mortal llaga en mitad del corazón que me impide hablar ayúdame padre a subir a la torre para desde allí contemplar la deleitosa vista del mar y acaso por ventura o mal matame con coja subamos y tu Lucrecia ven con nosotros pero si te proviere padre mío manda traer algún instrumento con que aplacar mi dolor pañendo o cantando eso hija mía haré amiga Lucrecia que me pesa haber dejado la compañía de mi padre baja y dile que me espere al pie de esta torre que se me olvidó rogarle voy señora de todo soy dejada bien bien se ha aderezado la manera de mi morir presto estaremos juntos yo y mi querido y amado Calisto cuán cautiva tengo mi libertad cuán presos mis sentidos por el poderoso amor de Calisto que oscurece que oscurece mi razón y el amor que tengo por mis padres padre 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 Mi fin ha llegado, mi acompañada hora y tu tiempo de soledad. Ya no necesitaré instrumentos para aplacar mi dolor, sino campanas para sepultar mi cuerpo. Yo fui causa de que los muertos tengan por compañía el hombre más acabado que en gracia nació. Yo fui ocasión que la tierra goce sin tiempo del más noble cuerpo y la más fresca figura que había sobre la tierra. Han pasado muchos días, padre, desde que penaba por mi amor un caballero llamado Calisto, al que tú muy bien conociste. Halló la manera de encontrar mi querer. Rendida por su amor, di la entrada en tu casa. Perdí mi virginidad. Saltando las tapias del huerto, las hadas cortaron el hilo de su vida sin confesión. Cortaron mi alegría, cortaron mi razón. Y no quiero que muriendo el despeñado, vivir yo penando. Padre, gran pena siento por mí. Mayor por ti. Muy mayor por mi vieja madre. Dios quede contigo y con ella. He aquí el trágico fin de mi desdichado amor. Dios quede contigo y con ella. Dios quede contigo y con ella. Dios quede contigo y con ella. No a muchas gracias. Dios quede contigo y con ella. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video